10 minutos para arrancar el programa, así que tenés un minuto? Sí, obvio. Vamos con las preguntas. ¿Lo peor que hiciste profesionalmente? Todo. No hay nada a rescatar. Tenés dos hijas. Una es muy chiquita. ¿Cambiar pañales o levantarse temprano? Cambiar pañales toda la vida. ¿Sí? Toda la vida. ¿Te cuesta eso? Sí, me cuesta levantarme. Esto es una sí o sí. ¿Carnaval o televisión? ¡Pah! Es brava esa. Repi. Nos echan de... Y carnaval en televisión. Nos podemos grabar. Bueno, pero ¿qué querés? Estamos grabando un espacio importante. Yo no puedo más. ¿Cómo una vez que me haces esto? Una vez me interrumpen. No me dejan llegar a Alexis. Esta es muy importante. En tu casa. ¿Sos igual que en la tele? Peor. Peor. ¿Por qué no te echaron todavía? No sé. De las dos lados, ¿no? De mi casa y de la tele. No entiendo por qué.